En Puma Energy hay 5% de descuento para los que se lo merecen. Porque apuntan el aire acondicionado a todos. Ay, espectacular. Y para los que se lo apuntan, para ellos solos. No está llegando atrás, ¿eh? No llega. Yo veo los ventiladores que dan para todos lados, chicos. Acá salgo de la circulación, que tarda en llegar atrás. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. Te lo merezcas o no. Parar, cargar, seguir. Puma Energy.